El mediotiempo del Super Bowl ¿O qué es esto? Ah sí, el Super Bowl, donde la vida de mucha gente cobra sentido y a muchos nos importa lo mismo que un kilo de pepino. Para los que no nos gusta este deporte, existen cosas más interesantes que ver a sujetos entre gordos y flacos, toquetearse el trasero tras cada anotación y golpear sus sudorosos cuerpos entre sí. En lo que es el show del Super Bowl hay un show aparte, un show que vemos todos. Y ese es el show del mediotiempo. ¿Y este cómo surgió? Porque no siempre hubo todo este mega show que es ahora. Antes estaba protagonizado por las bandas musicales de las universidades, o sea, chavos escolapios haciendo tablas gimnásticas como Kinder de la Portale. Pero la popularidad del evento hizo que los cantantes y grupos más populares del momento entraran al quite. Así que aquí están para mí los espectáculos de mediotiempo más memorables de la historia. Para mí, uno de los mejores ha sido el de los Black Eyed Peas. Aunque fue criticado por su interpretación y falta de creatividad en el montaje, a mí me pareció muy buen show musical y visual. Esto fue allá en el 2011. Definitivamente Keys ha sido un gran show siempre y el del Super Bowl no se podía quedar atrás. Esto fue en el 99. El show de U2 es otro que pasó a la historia. Una de las bandas más mediáticas en uno de los shows más mediáticos. Combinación perfecta. Un show que musicalmente fue genial, aunque quizá visualmente no fue legendario, fue el de los Rolling Stones en 2006. Y en primer lugar empatan para mí Michael Jackson, que fue y es todo un fenómeno, con Aerosmith y Britney Spears, grandes interpretaciones y buenos shows.